Los que fueron insectos, insectívoros El futuro del arte está en el porno furro Vale, nos puede ver, pero no es mentira Cada época tuvo sus mecenas En el renacimiento, pues, tú dibujabas cosas de la Biblia Y te pagaban por ello Cada época tuvo sus mecenas Los mecenas actuales son los potos furros Tío, esa gente tiene dinero Esa gente maneja muchísima plata, vale Entonces, si tú, si tú sabes dibujar porno furro Si tú sabes dibujar porno furro Nunca te va a faltar el pan sobre la mesa Tienes cero, chavo Güey, es cierto, güey Güey, a ver O sea, fue que sea un meme, güey, pero No sé, tiene un punto, güey O sea, tiene un punto, güey